¿Te imaginas usar la esencia del amor este mes? Caribe, un aroma que te hará resaltar con su extraordinario aroma con notas cítricas y frutales, elegante y divertida fragancia que te hará sentir la más distinguida de todas. La fragancia más exitosa por la belleza de su envase y su fascinante aroma. Llévatela en diciembre por un precio nunca antes visto. Sé tú el primero en tenerlo en tus manos. Activa a tu grupo con esta fragancia súper exitosa de Cermat con la que este mes ganarás más puntos que nunca. Así que corre, cuéntale a todos. Caribe, una fragancia exclusiva de Cermat International USA. Cermat, un lujo a tu alcance.